Hace seis años que llegué a España, seis años que me abrió las puertas esta tierra maravillosa, la tierra de mi madre, a la tierra que llegué como uno más, como un nacional, como digo yo siempre, con mi DNI bajo el brazo. Seis años desde que me bajé de ese avión en Barajas con muchísimo miedo porque veníamos de un proceso migratorio fallido y esta era nuestra última oportunidad, porque más dinero no había. Pero en estos seis años, cada día me enamoro más de España. Y bueno, cómo no enamorarse de un país que lo he paseado, lo he conocido, lo he recorrido, he comido, he visitado tantas zonas de esta España maravillosa, tantas ciudades, tantos pueblos, tantos lugares hermosos, espectaculares a lo largo de estos seis años. He viajado en tren, he viajado en avión, he viajado en autobús, he visitado sitios, he visitado pueblos y cada sitio donde voy, cada lugar en el que estoy me enamora más, me hace sentir más feliz de haber elegido la tierra de mi madre como el sitio donde voy a construir y donde estoy construyendo mi futuro y donde espero vivir el resto de mi vida. Porque este, este es un país de oportunidades, este es un país donde se puede crecer, donde se puede salir adelante, donde se pueden lograr cosas. Y quien no me crea solamente tiene que mirar hacia atrás, mirar la historia de España, todo lo que ha logrado España, mirar las empresas españolas, las empresas top uno en el mundo que tiene España, todas las cosas que han logrado extranjeros en este país, propios y extraños, lo que hicieron los romanos, los moros, los propios españoles, todas las cosas buenas que bueno, unos pocos quieren mancharla, unos pocos quieren hacer ver que no es así, unos pocos luchan contra lo que es España, pero España es más grande que ellos, es más grande que nosotros y es más grande que todos, porque este país de verdad y se los digo, vale la pena, vale la pena trabajar por él, vale la pena trabajar en él, vale la pena seguir aquí. Y yo en estos seis años cada día más feliz en estos seis años en España. He logrado cosas que en mis 40 años anteriores en Venezuela no había podido lograr. En este país lo he recorrido, lo he visitado, lo he conocido, lo he bebido, lo he comido, lo he sentido, lo he disfrutado, pero también lo he trabajado, lo he currado, lo he sudado, lo he llorado, lo he sentido, me ha dolido, lo he sufrido, pero lo he reído y he logrado cosas como, bueno, para nadie es un secreto. Yo saqué aquí desde cero mi grado en Derecho, entré a estudiar en una universidad aquí desde cero, mi esposa entró a estudiar también en una universidad y también sacó su grado en Derecho. Tenemos nuestra empresa, tenemos nuestro emprendimiento funcionando, creciendo, buscando cada día ser más grandes y gracias a ustedes, gracias a su apoyo, lo estamos logrando, gracias a nuestro trabajo y gracias a las oportunidades y gracias a todo lo que nos da España, lo hemos estado logrando y esperamos lograrlo. Para muestra, las imágenes que acompañan este vídeo, todos los sitios o bueno, la gran mayoría de ellos en los que hemos estado, es una recopilación de esos viajes, de esos paseos que hemos tenido aquí, de esas cosas que hemos comido. Por ejemplo, Sevilla, Sevilla maravillosa, hermosa Sevilla, que todo el mundo me dijo, tú estás loco, te fuiste a Sevilla en agosto, pero de no haberme ido en agosto, no hubiera podido ir y disfrutarme Cádiz como me lo disfruté ese agosto, como nos lo disfrutamos ese agosto, esas playas, esas comidas, esas cosas deliciosas. Les digo algo, crean más en España, vivanla, sientanla, seamos más como los italianos, que venden su país muy bien, porque Italia, a pesar de ser un país tan parecido a España, tiene tanta influencia internacional, porque los italianos la venden, los italianos a donde van dicen, yo sono italiano, Italia es lo mejor, mientras que los españoles tú los ves en el mundo y que dicen, España es una mierda, tío, eso es una puta mierda, todos tenemos que irnos. Entonces, ¿cómo vendes tú España? Hablando mal de España. ¿Cómo vendes tú España diciendo que España es lo peor cuando estás en el extranjero? No. A España hay que venderla. Como los venezolanos venden Venezuela, como los italianos venden Italia, como... Bueno, de esa manera, porque es que España lo tiene todo. España tiene la historia, tiene la infraestructura, tiene la capacidad técnica, tiene la capacidad humana, tiene todo lo que se necesita, porque España está mejor que muchos otros países de la Unión Europea. España está mejor que muchos de sus socios. ¿Qué le falta a España? Que los españoles, los propios, los extraños, los nacionales, los que están aquí, crean en ella, crean en sí mismos, se vean como lo que son de verdad, un gran país, una gran nación, una unión de una diversidad de personas tan grande que es mucho más que la suma de sus partes, que es mucho más que la suma de esas 17 comunidades autónomas, mucho más que la suma de esas 50 provincias, mucho más que la suma de esos 47 millones de españoles, mucho más que la suma de la Navidad o el desfile de Reyes y por el otro lado, el Día del Orgullo, mucho más que la suma de todo eso, porque este es el país o uno de los países más abiertos, más diversos, más dinámicos, con gente más trabajadora, con gente más creativa. Amigos, acaba de salir hoy mismo, hoy, antes de grabar este vídeo, 19 de julio del 2022, salió la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo y de los 50 mejores restaurantes del mundo, hay 3 españoles en el top 10, en el top 10 de mejores restaurantes del mundo, hay 3 restaurantes españoles, me van a decir a mí que una gente de un país de flojos, de un país que te hacen todo mal, de un país que no son capaces de nada, tienen la posibilidad de meter 3 restaurantes restaurantes en el top 10 de los mejores del mundo, eso solo lo logra gente capaz, gente que es profesional, no, lo siguiente, porque si tú no eres lo mejor de lo mejor, de lo mejor de lo mejor, no lo logras y España lo logra, el país con más playas con bandera azul del mundo, el país, el segundo país con más turismo en el mundo, solo superado por Francia y bueno, esos son otros que se han sabido vender muy bien, imagínense lo que sería capaz de lograr España si los españoles vendieran España, se vendieran a sí mismos, como se venden los italianos, como se venden los franceses, como se venden los británicos, como se venden los estadounidenses, si echándose mierda encima, tienen el país que tienen, tenemos el país que tenemos, es el país que es, imagínense si se vendieran mejor, imagínense si un español en el mundo, está un español en Estados Unidos, un español en Panamá, un español en Argentina, en Venezuela, en China, diciendo España es lo mejor del mundo, todos tienen que ir allá, coño, imagínense la gente, diría, si allá vamos, pero si los españoles están por la vida, diciendo pues que España es una puta mierda, tío, y se los digo porque lo escuché mucho, y ustedes preguntan, en América Latina, en Hispanoamérica, en Venezuela, en Panamá, y tú hablas con la gente, y la gente te dice, en Chile, me dicen amigos venezolanos, mira, pero es que yo trabajo con españoles, y me dicen que España es una mierda, que eso allá no sirve, que ni se me ocurra irse para allá, que allá no hay trabajo, que allá todo el mundo se está muriendo de hambre, que allá todo es terrible, que allá nada sirve, hombre, por supuesto que le creen, eso es como que tú le preguntas a un español, y te dice que España es lo peor, que España es el tercer mundo, el quinto mundo, la gente se lo cree, por eso entre tanta gente, hay una mala imagen de España, porque es lo que los mismos españoles, que se han ido dicen, pero tú le preguntas a un italiano, en Venezuela, Italia, Italia es lo mejor, Italia, no veo el día de volver a Italia, Italia es lo mejor, Italia, viva Italia, entonces, y así todo, nosotros estamos muy por encima que Italia, en muchas cosas, y eso, eso es una cosa que tenemos que aprender, que tenemos que mejorar, pero yo pongo mi granita de arena, diciéndole, conozco muchos países del mundo, he vivido en dos, he estado en muchos países, y les puedo decir que con creces, España es mejor, que prácticamente todos ellos, no en todo, porque ningún país es mejor, que los demás en todo, hay países mejores en unas cosas, mejores en otras, pero España está en lo mejor, de lo mejor, entre los mejores, y parece que los únicos, que no se dan cuenta, son sus propios habitantes, sus propios nacionales, su propia gente, son los únicos que no ven, todo lo bueno, todo lo maravilloso, vean eso, vean la Alhambra, eso es, eso es historia, y está en España, eso es historia, como, nadie en el mundo, vean esos pueblos, como Pampaneira, vean esos pueblos, o sea, esos son una belleza, nada que envidiarle, a esa Italia, que sale en las imágenes, en las fotos, que todo el mundo, oh Italia, que bella, pero aquí tenemos pueblos, tan o más espectaculares, que esos italianos, que la gente habla, no, que la cocina francesa, y que tiene que envidiarle, la cocina francesa, a la cocina española, nada, no, que los vinos italianos, y los vinos franceses, y acaso no han probado, nunca un vino español, el aceite de oliva, por favor, tenemos que vendernos más, tenemos que vendernos mejor, tenemos la red de trenes, de alta velocidad, más grande de Europa, la red de autopistas, y autovías, más grande de Europa, uno de los mejores, el mejor internet, de Europa, prácticamente, tenemos las mejores, redes de fibra, de los grandes países, de Europa, tenemos conectividad, tenemos un sistema, de salud pública, brutal, un sistema de salud, privada, brutal, un sistema, de policías, y fuerzas, y cuerpos de seguridad, increíble, mejor que el de esos países, España es mucho más segura, que Italia, muchísimo más segura, que Italia, y que Francia también, España es más barata, que esos países, España está tan conectado, incluso más conectada, que esos sitios, pero que tenemos que saber vendernos, y no es una imagen, que vende el gobierno marca España, es lo que vende cada español, porque este país, con seis años aquí, con más de un lustro aquí, les puedo decir, sin que me quede nada por dentro, que es el mejor país del mundo, muchas gracias, por ver este vídeo, muchas gracias, por llegar hasta el final, muchas gracias, por suscribirse, muchas gracias, por seguirme, muchas gracias, por disfrutarlo, y vamos todos, a hablar mejor de España, y a ver lo mejor de este país, y a sacar lo mejor de este país, y a convertir a este país, de verdad, en lo que es, el mejor país del mundo, muchas gracias, mi nombre es Enrique Vásquez,